muy buenas y continuamos en lands of lore throne of chaos y vamos a enfrentarnos a nuestro primer bicho bien bien ahora sí vamos a ver un segundito que toca una cosa que no debía el águila tenemos que ir lo mejor así oye como va restaurando al maná poco a poco que venía uno por detrás no se hacía no se utilizaba hostia no me acuerdo como se utilizaban las pócimas ah vale con el botón derecho no se me ha roto el arma nada cargamos partida nada más empezar y ya y ya las pichamos por culpa de un puto orco no otra vez no ya me acordaré como se resucitan no vamos a cargar otra vez a ver si esta vez no no las pichamos vale vamos a ir con calma si no vas a empezar ya estamos pichando la por aquí a tasa ha venido un orco joder uno digo yo que manía que es bici ya pero por qué por qué me robas cabrón que no ves que si me robas no te puedo matar dame una habitación para descansar te lo pido eso joder que hijo de puta ladrón de mierda eso es devuélveme mi estoque ahora a dormir y ahora guardamos aquí madre mía así que he perdido práctica y eso que hace poco que estuvimos jugando ahí al beholder que básicamente es lo mismo por ahí viene uno y por aquí a tasa en principio no viene nada ahora a descansar no 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 venga venga uff no vamos a que puedas pegar más fuerte coño yo soy que son los primeros monstruos solamente vale vale ahora ¿dónde estamos? estamos en la posada vale tanto rollo para un puto panal solamente tío tío no hay nada más han tangado aquí los cabrones por aquí sí hacia arriba perfecto a mirar primero por aquí abajo a ver no hay nada por ahí por ahí ahhh para eso eran los panales vale Y yo me acordaba que servían para algo Decente Vamos a descansar aquí Udil puto Conrad Como recibe el cabrón Nada Por aquí Tenemos que ir al descampado Ese que hemos visto hace un momento Aquí Este la verdad es que no me está ayudando mucho Hemos llegado a algún sitio Bueno, 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 bueno Una mazmorrilla guapa A dormir Al menos aquí no indican la cantidad de horas que te pegas durmiendo El macho Lo va a matar a un puto orco de mierda Seguro que se puede romper Lo ves que te está indicando Que la tienes que romper Ah, esto es para rellenar Va a rellenar La lámpara Oh, bien Guerrero de nivel 2 Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando el mapa Primero sin abrir ninguna puerta Y ahora Vamos a abrir esta de aquí abajo Ahí quietos Hijos de puta I wonder who that was Peño, pues anda que no se ve Pavo Guau Must be some clumsy orcs Sal, por recuperar magia No, no, no La tío acierta alguno, ¿no? ¡Uff! Gacha de dominación. En este momento vamos a aguantar así. No me acuerdo cómo se resucitaba. Es que no era difícil. Sí, que ahí había un botón y no lo hemos visto. Este es el lugar de roland, espero que esté aquí. ¡Roland! ¿Qué ha sucedido? Timothy, el ejército oscuro ha pasado aquí, no hace una hora. Ellos han robado el rubio de la verdad. Vamos a llevarte a Gladstone con nosotros. Dawn va a curar tus muertos. ¡Ay! ¡Bien de la cura! Tú también debes recuperar la muerte. La guerra ha comenzado, Conrad. La muerte de un patriota tiene que ser salvado. Déjame volver a Gladstone. Yo deseo a su muerte, encontrar a estas orcas y volver al rubio a Gladstone. Si no tomo estas monedas, la orca, si no tomo estas monedas... Hmm... Hmm... Empty. Va. Tal cual. Vamos a salvar así. Y vamos a terminar de limpiar la mación. ¡Senseless destruction! ¡Hey! Este es solo half burned. Richard, mi investigación indica... ¿Es un imperativo que estés... ...juntos? Ah, básicamente está diciendo que sin el rubí no vamos a conseguir nada. Todos los otros se destruyen. Lo que sea que sea, es malo ahora. Ya paseo. ¡Ah! ¡Seven años de maldad para algún pobre orca! No. Siete no, porque ya está muerto. Y ahora a ver si somos capaces de salir del bosque. No, por aquí no. ¿Quién era? ¡Sí! Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Estás a ir al norte? Tengo una ropa de el rey, pero el otro externo lo mantuvo. ¿Puedo todavía ir? ¡Pero desculpe! ¡100 cerdas por pasajero! ¡Hijos de puta! ¡Qué robo! ¡Horri! ¡El barco está solo huyendo! ¡Pero si hay uno que no es un pasajero que está muerto! ¡Pero si hay uno que no es un pasajero que está muerto! El armero Esto es la daga buena Hey Barnae, muy buena, bienvenido Exacto, básicamente eso O aceptas lo que te da O a tomar por culo Hombre, ya le tenía Ya le tenía ganas Por eso quería terminar el Lay of the Beholder Antes Para demostrar el cambio Tecnológico que hubo Vale, y ahora sí Gámela Una espada buena Es que Lance 2 Ojo Original Original comprado Me refiero a que lo compré en su época Que en aquella época No era tan fácil Conseguir Comprar un En fuego Hijo de puta Cuanto me ha robado Farewell then Ahora, veis Solo había que darle una pócima Ay, qué cara se le ha quedado A ver, dónde estaba el trono Que no me acuerdo No, ya me he equivocado Mucho Hombre, se ha afeitado De hecho me parece que Lance Que de Lance sacaron también 3 Gol, eso Eso ya era Yo es que lo estuve mirando Para pillarlo en GOG Pero solo estaba en inglés No tenían los textos En castellano siquiera Pues no será tan inepta Cuando te ha devuelto No me digas que ha muerto Está muerto Yo sé que está muerto Ha muerto Mátalo Mátalo que no sufra Hey, el grandote ese lobo Se une a nosotros Elvni Mechilno Connacht Clatu Veradanito This shroud will prevent Any further action Of the poison And protect Richard Until the cure Can be located Hello We have not met I am Bokata Don's apprentice Bokata Our potions Can not cure him But legends Speak of an elixir That could This has to be The work of Scotia But how did she manage it I don't know About you people But I'm going down To the herbish mines And get to the bottom Of all this mask business Come now Paulson Do not be so rash The herbish mines Are where Scotia Found the mask The dark army Is surely swarming All over that place Well I just won't sit here On my back side While that wench Has her way With the whole country side Es lo que hay Oh my potions Are for naught Regalamelas Our potions Cannot cure him But legends Speak of an elixir That could This shroud Has required Almost all of our magic To create We will need Your help Conrad We must ask That you visit The drorical Perhaps he knows A cure for Richard Al jacal And where is it Do you know Timothy Unfortunately Timothy's services Are needed here Bacata will join you In Timothy's stead I'll meet up with you later Timothy I'm familiar with the path To the drorical I would be honored To join you On your quest Farewell Conrad You had been Menos mal que le he quitado Todas las cosas buenas Bacata is a good man And will be an asset to you On your journey Your time has come Conrad To walk the paths of magic This mystic album Will hold the spells That you acquire Practice And learn to use it well Ya tenemos magia Has cogido yelmo Para mi Has cogido escudo Para mi Has cogido espalanchas Para mi Tómalo esto que Y vamonos Vamos a comprar Otra espadita De estas guapas Ah no Es verdad Que solo se podía Comprar una Ay la fuente Se podía hacer algo O no Vamos bocata Do you recall Seeing the caverns East of the keep Si 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 El amare Ala Vamos para allá Ahora vamos a salvar Lo que me jode es que lo he resucitado cuando no tenía que resucitar solo parece distinto es que hay algo adiós rata a un niño rata cualquiera nada nada sí, pero ya te tienes que comprar y luego descargártelo es que el test fue muy malo el test fue lo peor que pudieron haber hecho mierda no he visto el agujero hijo de puta no a ver si me dejan descansar ufff pero claro es que el 2 y el 3 ya fueron en la época donde mezclaban juegos con personas real pero pero mal hecho que para nosotros en aquella época era el más de lo más ¿dónde estamos? ¿qué es esto? ah, vale, para bajar uy, qué tonto que soy por favor otra vez el niño la niña rata iglesias ¿qué haces aquí, tío? no, no ¿qué haces aquí? Amigo Vale Bendita prueba y error Ah Ya no No de puta como esquiva Nick Los cabrones It took my weapon Deja de robarme las armas Cabrones de mierda Esquivate esto Esquivate esto Mis huevos Casi Oye se ha quedado abierta Yo voy cogiendo toda la mierda que encontramos Un poquito de aceite Hombre un juego de ganzúas Bien Tira la iglesia es otra vez por aquí No, todavía no Otras ratas Ojo de esmeralda Cuidaos otra rata Vete, puta rata A que me mate una rata de mierda Mate una puta mierda de rata Toma por culo Peor que un escaben No, ya ha matado unos Ya ha matado cuatro o cinco Y ahora descansar Guardamos Y vamos a fumar un cigarrito Y ahora continuamos Hasta ahorita niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!